Música Gerardo García, líder del Sindicato de Trabajadores y Docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas, encabezó el paro de labores en la institución, el cual se efectuó la mañana de este miércoles para exigir el pago de la primera quincena de febrero. En el transcurso del día, los docentes y trabajadores recibieron el pago. Comunicarles que tenemos dos temas totalmente independientes. El primero y que no nos esperábamos es la falta de pago de la quincena para los mil quinientos trabajadores entre docentes, administrativos de apoyo y obviamente personal de confianza. Desde el día de ayer se incumplió con este compromiso pactado en contrato colectivo de trabajo. El recurso que se requiere, pues es que depende del punto de vista del que se vea. Ahora, si me pregunta la gente de finanzas cuánto se requiere, pues la directora le va a decir que ocho millones y medio, porque es el líquido el que le pasan siempre. El líquido es el neto, el que ya le cae a final de cuentas al trabajador en sus cuentas individuales. Y ese, pues ha sido el error, esa es la historia del colegio de bachilleres. Porque en lugar de decirle a la directora, necesito doce millones y medio de pesos quincenales, porque no solamente necesito pagar los netos de los trabajadores, necesito pagar la cuota al ISTEZAC que le retengo, la cuota al Seguro Social, el impuesto sobre la renta, al SAT, la cuota al Plan de Previsión Social. Entonces, hay una diferencia aproximada de entre tres millones y medio, cuatro millones de pesos entre líquido y con obligaciones. Las obligaciones fiscales son esas que les acabo de comentar. Y si esto lo hacemos las veinticuatro quincenas del año, pues multipliquen veinticuatro quincenas por cuatro millones de desfase que hay, que es lo que debe de aportar la Secretaría de Finanzas, pues por eso las deudas de la institución. Porque retengo cuotas, retengo ISTEZAC, retengo Seguro, retengo SAT, retengo Plan de Previsión y no entero. Eso, donde quiera que lo podamos ver, en cualquier materia de derechos humanos, penal, laboral, es fraude, es un engaño para los trabajadores. El líder del sindicato, El Cobáez, manifestó que continúa la exigencia de sentar una mesa de diálogo con la directora del colegio, con el objetivo de evitar que la falta de pagos se registre cada quincena. Me contestó el día de hoy y le dije, maestra, creo que es urgente que nos sentemos a dialogar, porque tanto usted como yo somos los responsables de la institución. Usted de manera legal, del subsistema, y yo de manera laboral con los trabajadores, porque yo soy el responsable de toda la base trabajadora. Y son temas que me competen, claro que me competen, porque se está afectando un aspecto económico, un aspecto laboral de todos los trabajadores. Entonces, ayer en la reunión de consejos se acordó que si no se pagaba, porque ya veíamos que pudiera ser una represalia, tal y como sucedió, por eso levantamos el paro del viernes, para que lunes y martes se tuviera el tiempo necesario de procesar la nómina, que esta la tienen avanzada desde días antes. Pero la indicación fue, gente de aquí de oficinas me dicen, la nómina estaba terminada, nada más era para dar el clic y pagarle ayer a los trabajadores, pero por instrucciones de la directora se dio la orden de que no se pagara. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.